Y yo quiero agradecer a Paco Lobatón, y sabe que cuenta con todo el apoyo de la Junta de Andalucía y todo lo que podamos para que sea un gran resultado el esfuerzo que se va a hacer los próximos días 14 al 16 de noviembre en Sevilla. Esta primera conferencia pretende hacer protagonistas a las personas desaparecidas y a sus familias, que nos expliquen experiencias y, sobre todo, cómo saber reaccionar, reunir a familiares de distintos países con investigadores y expertos de distintas disciplinas. He visto y he seguido muy de cerca todo el programa, ahora nos lo explicará Paco, pero, evidentemente, es una visión muy completa de todo lo que significa esta situación, evidentemente que merece todo el compromiso de las Administraciones.